¡Gracias! 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 Una semana buena, una semana con un objetivo claro que es llegar lo mejor posible al fin de semana y preparar un partido muy importante para nosotros, para el club y para toda la gente del Oviedo, con lo cual está siendo una semana perfecta. Diferente no porque venimos trabajando a nivel de entrenamientos muy bien todo el año, es cierto que sabemos que el partido del domingo es otro partido diferente a lo que es la liga regular, pero la intensidad con la que se ha preparado es exactamente la misma que durante todo el año porque creo que una de las claves de este equipo ha sido la intensidad de trabajo diario. Bueno, pues un partido muy difícil, un partido con un primero de grupo importante, un partido con un ambiente en el estadio fuera de lo normal, no a nivel de play-off sino a nivel del fútbol español. Y bueno, un partido de 180 minutos que la primera parte se juega aquí en casa con nuestra gente y vamos a intentar aprovecharlo. La verdad que sí, en una eliminatoria de vuelta, primer partido en casa, puerta cero, es muy importante, pero yo es que creo que los dos equipos somos capaces de marcar fuera y los dos equipos somos capaces de no encajar fuera, con lo cual no sabes realmente dónde va a estar la clave, si el no encajar o el conseguir hacer más de un gol. Lo cierto es que soy de los que piensan que cada eliminatoria no tiene nada que ver con otra. Lo que se va a vivir aquí en casa el domingo y en Carranza la vuelta no tiene que ver prácticamente con ninguna otra eliminatoria que se pueda disputar a nivel nacional, quitando los grandes, grandes clubes y los grandes partidos. Lo cierto es que los ambientes y lo que mueven estos dos equipos a nivel emocional va a ser muy diferente a cualquier otra cosa. Es cierto que hay jugadores, nosotros por nuestra parte tenemos muchos jugadores acostumbrados a eliminatorias importantes, a conseguir objetivos importantes, pero la realidad es que vamos a ver cómo controlamos los dos equipos. El tema emocional que yo creo que es algo muy importante para nosotros. No sé si escucha algo de que aunque dan algunas entradas para socios que pueden ir retirándolas de aquí al sábado o al domingo, va a ser algo que no se puede describir. Realmente lo hemos venido viviendo durante este año entradas de 12.000, 13.000 hasta 17.000, el otro día ya 25.000 o 27.000, es algo de locos. Pues imagínate eso con un objetivo tan esperado, tan ansiado por todo el obidismo, por el vuelco que ha pegado el club en los últimos meses, la gente con lo que está demostrando cada vez que jugamos en casa y fuera, pues todo eso elevado a la máxima potencia porque te estás jugando un objetivo, digamos que vital, para una ciudad, para una afición, para un club, para unos jugadores, para las familias. Es algo que se escapa un poco a lo normal y al tema razonable en cuanto al fútbol. Es algo que nadie está preparado para vivir algo así. Hasta que no estás ahí el domingo y sales al campo y ves eso, no puedes hablar, puedes pensar, pero hasta que no lo vivas es algo que no. Yo creo que eso es algo muy personal. Cada uno tiene que encontrar la manera. Por supuesto, en conjunto, todos lo estamos llevando durante la semana, estamos hablando bastante en las horas de entrenamiento sobre el partido, sobre la gente. Es normal, vas por la calle, ves, te paran, ves pancartas, ves cosas, lo que te digo es que se escapan a lo razonable. Entonces, cada uno tiene que buscar un poco individualmente la manera. Yo, por ejemplo, soy de los que no me gusta desconectar mucho. Me gusta ver fútbol, hablar de fútbol, vivir el fútbol. Hay otros que tienen otra forma de hacer y les viene muy bien y tienen que hablar poco de ello cuando no están entrenando, tienen que ver cine, tienen que… Cada uno tiene una forma y lo importante es que cada uno sepamos un poco aislarnos, como dices, o no aislarnos según nos venga bien para el partido. Y lo importante es salir el domingo y cuchillo entre los dientes y a por el partido. Nos estamos viendo, al final escuchas, lees, tanto aquí como allí creo que es algo que no… O sea, lo que te digo es que no es razonable en este sentido. 27 horas, los empleados del club trabajando hasta las 3 de la mañana en la tienda, en el estadio, en las oficinas. Creo que no podemos decir mucho, que no se pueda… Lo mejor es verlo, vivirlo y hablar, por mucho que hablemos, no vas a llegar al nivel de lo que es la experiencia viviéndola. Realmente no creo que haya que ser tan prepotente como para decir que iría a otro rival. ¿Quién te dice cómo va a ser la eliminatoria? West Canastic son dos primeros de grupo que han hecho una temporada extraordinaria, una segunda vuelta muy buena los dos. Van a tener dos partidos, seguro, complicadísimos entre ellos. No sabes qué va a ser mejor. Lo hemos visto estas semanas en la Champions League, a niveles mundiales, a máximo nivel mundial de fútbol. Supuestamente todo el mundo está contento con un rival y al final el que ha pasado es otro. No sabes cómo va. Lo cierto es que vamos a tener un equipazo enfrente, un club que también ha dado un vuelco grande en estos últimos meses, una afición volcada con su equipo y va a ser una eliminatoria. Creo que sí es verdad que para gente que lo ve de fuera va a ser la eliminatoria más atractiva para ver, de la que casi todo el mundo está hablando, incluso a nivel nacional en prensa. Es algo que está moviendo cosas que no mueven, como te digo, prácticamente la mayoría de equipos a nivel nacional. Bueno, pues las dos cosas. O sea, ciertamente es un partido que sueñas. O sea, ¿quién no va a querer disputar una eliminatoria con todo esto que estamos hablando? También cierto es que llevas una responsabilidad detrás, pero cuando firmas en el Real Oviedo, por ejemplo, y pasa lo mismo en Cádiz porque he tenido el privilegio de poder jugar allí, firmas con una serie de responsabilidades increíbles. No, no, hasta que no estás dentro no eres capaz de saber qué tienes detrás y qué tienes que, como dices tú, que llevar como responsabilidad. Pero lejos de ser una carga está siendo un estímulo increíble para nosotros este año. Ver nuestro campo, ver cuando vamos de visitante, eso sabes que llevas una ciudad detrás, es un sentimiento que va mucho más allá de un partido de fútbol. Y eso te hace vivirlo, si quiera más, como dices tú, responsabilizarte más, pero de una manera muy positiva. De saber que puedes conseguir algo que va a hacer feliz a muchísima gente. Y eso, la verdad, es que es algo que te llena de energía, te sube las pulsaciones y lo cierto es que no puedes parar de pensar en el momento que llegue el partido. No lo sé, no lo sé, porque yo creo que nosotros podemos hacer un buen partido aquí, podemos, intentaremos, vamos a intentarlo por todos los medios, conseguir un resultado positivo y creo que podemos ser un equipo que con un resultado positivo podemos saber manejar un buen partido allí. No sabes, si sale en contra diremos que era mejor fuera, si sale a favor vamos a decir que vamos con un buen resultado. Lo importante es centrarnos, sabiendo que son 180 minutos, centrarnos en los 90 nuestros, de nuestra gente, del domingo, intentar sacar el resultado mejor, saber que es muy difícil que se sentencie una eliminatoria tanto a favor como en contra en el primer partido y con esa idea vamos a salir al campo a por el partido. Pues nos vamos a enfrentar a un equipo con una afición volcada también, una afición exigente, una afición que quiere volver al fútbol profesional, una afición que ha sufrido en los años atrás con una dirección de club bastante extraña y una afición que está volcada con su equipo y con sus jugadores ahora mismo y que va a ir a muerte a por el Real Oviedo. Sabemos lo que hay, siempre hablando en términos deportivos, nosotros vamos a ir a muerte contra ellos y ellos a muerte contra nosotros. Es un punto a favor, llegar a una eliminatoria de estas con la plantilla a pleno rendimiento es un privilegio porque vienes de una temporada muy dura, muy exigente y no es lo normal tampoco lo que nos ha pasado a nosotros que después de un año con varias bajas, con varios jugadores, con planes específicos lleguemos al final de temporada con la plantilla al completo, la verdad es que es un lujo.